Hoy vinimos a firmar el convenio por un número de residencias que es importante tener para la localidad, para que los chicos puedan tener un lugar dentro de la universidad, un espacio para venir a estudiar. Así que hoy estuvimos haciendo esa firma del convenio, que es un beneficio también para todos los estudiantes de nuestra localidad que puedan acceder y sobre todo aquellos que por ahí no tienen los medios económicos como para poder estar pagando un alquiler, con lo que implica eso, poder tener la posibilidad a través del municipio de tener un espacio donde vivir y poder llevar adelante sus estudios en esta casa de altos estudios. En este sentido, el municipio está haciendo las gestiones pertinentes para que los estudiantes tengan esa posibilidad. Así es, estamos viendo en estos días la cantidad de chicos que se van anotando y la demanda que vamos teniendo con respecto a la unidad de escamas para poder venir acá a la universidad. ¿Qué reflexión le merece el rol que juega la universidad en este contexto? El rol que juega la universidad es muy importante y también hay que felicitar todo el trabajo que están haciendo de poner en pie las residencias universitarias, que es muy importante tenerlo para toda la región, pueda tener un lugar en buenas condiciones, cómodo, con todos los servicios y con todo lo que se presta por fuera, lo que es seguridad, predio, cercanía al lugar de estudio. Bueno, la verdad que es fundamental el rol de la universidad y felicitarlos también por el trabajo que vienen desarrollando.